Camilla, la duquesa de Cornwall, necesita entrenamiento para prepararse para su futuro papel como consorte cuando el príncipe Carlos sea el rey, afirmó un experto en idiomas. Camilla, duquesa de Cornwall, de 74 años, recitó un poema en honor al Día Nacional del Poema y Clarence House compartió una grabación en Twitter. La duquesa que apoya Poetry Togueter, una organización que conecta a grupos de escolares y ancianos para interpretar poemas que han aprendido de memoria, leyó el poema Nightmare de W.H. Auden. Pero según un experto en idiomas, la futura princesa consorte requiere un entrenamiento profesional. En reacción a la grabación, la experta en lenguaje Judy James dijo a Express.co.uk que a la duquesa le vendría bien un poco de entrenamiento para permitir que ella misma parezca comprometida, interesante y totalmente a bordo con sus mensajes. Judy elogió el tono vocal natural de Camilla, diciendo que suena maduro y adulto en contraste con los tonos plateados más juveniles y más agudos de la reina y Kate. A diferencia de muchas de las mujeres de Windsor, ella tiene un tono profundo y amable con un toque de ron. Sin embargo, la experta afirmó que Camilla necesita entrenamiento no para sonar diferente a ella sino para aprovechar al máximo los atributos de su voz. Como consorte, dijo Judy, tendrá que hacer discursos que posiblemente sean tan secos como el polvo y tendrá que hacer que las palabras cobren vida para los oídos modernos. Los miembros de la realeza se escuchan todo el tiempo, en la televisión, la radio y las redes sociales, así como durante esos discursos reales más formales. Cuando el esposo de Camilla, el príncipe Carlos, de 72 años, acceda al trono, el papel de Camilla dentro de la firma también cambiará. Aunque no será conocida como reina consorte, por respeto a la difunta princesa Diana, su título conllevará las responsabilidades que conlleva estar casada con el rey. Además, la duquesa de Cornuayes ya es la mujer real de mayor rango después de la reina, una posición que utiliza para apoyar causas que le interesan mucho. Esto incluye su trabajo como presidenta de la Royal Voluntary Society, de la cual The Queen es patrona, y patrona de The Silver Line, una línea de ayuda confidencial gratuita para personas mayores que experimentan soledad. La CACA entre docenas de otras organizaciones en las áreas de salud, empoderamiento de las mujeres, artes, alfabetización y apoyo a víctimas de violencia. La CACA entre las mujeres, artes, alfabetización y apoyo a víctimas de violencia. La CACA entre las mujeres, artes, alfabetización y apoyo a víctimas de violencia. La CACA entre las mujeres, artes, alfabetización y apoyo a víctimas de violencia.